Usted Es como un grito Que llevo aquí en mi alma Y aquí en mi corazón Y soy aunque no quiera Esclavo de sus ojos Jugada de su amor No juegue con mis penas Ni con mis sentimientos Que es lo único que tengo Usted es mi esperanza Mi última esperanza Comprenda de una vez Usted me desespera Me mata, me enloquece Y hasta la vida llena Por vencer el miedo De besarla a usted Su amor es como un grito Que llevo aquí en mi alma Y aquí en mi corazón Y soy aunque no quiera Esclavo de sus ojos Un juguete de su amor No juegue con mis penas Ni con mis sentimientos Es lo único que tengo Es lo único que tengo Y usted es mi esperanza Mi última esperanza Mi última esperanza Mi última esperanza Usted 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 me desespera Me mata Me enloquece Me enloquece Y hasta la vida diera Por vencer Por vencer el miedo De besarla Usted 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 Usted